Hola que tal amigos, por petición de nuestros amigos que entran a ver nuestros videos nos han pedido que publiquemos el Ghost Recon Wetland desde un comienzo. Así que para aquellos que no tienen el juego, aquí empieza y disfrútenlo, porque de verdad es un juego maravilloso. Un explosivo estalló en el exterior de la embajada estadounidense de la paz bolivia la semana pasada. Dos soldados resultaron heridos. Dos días después, un agente de la CIA en Bolivia Central nos proporcionó estas imágenes. Nuestros analistas identificaron al individuo de las fotos como Ricardo Ricky Sandoval, agente especial de la DEA, mi amigo. Sandoval ha pasado los últimos seis años investigando la industria de la cocaína en el país. Suponemos que la intención de la explosión era matar a Sandoval. Lo que no consiguió la bomba de la embajada se terminó de forma personal. Capturaron a Sandoval, lo torturaron y lo mataron. Luego se deshicieron del cadáver. Debemos recuperarlo. Nuestro objetivo es el grupo responsable de la bomba de la embajada y de la muerte del agente especial Sandoval, la mafia del tráfico de drogas conocida como el cártel de Santa Blanca. Ayer no eran más que narcos. Hoy son narcoterroristas. Al principio, el gobierno boliviano se enfrentó al cártel mexicano. Crearon la unidad, una fuerza especial boliviana, pero el plan no salió bien. Miles de cadáveres después, los políticos, policías y periodistas se han convertido en especies en peligro de extinción. El gobierno boliviano se derrumbó. Sin más opciones, el nuevo presidente hizo un trato con Santa Blanca. Si dejan de matar a nuestra gente, veremos al otro lado. Desde entonces, Santa Blanca convirtió Bolivia en el centro del tráfico de drogas en Sudamérica. Y con sus amigos en México, también tienen la ruta despejada hacia Estados Unidos y Canadá. El único modo de detener a Santa Blanca para siempre es desmantelarla por completo. El cártel está organizado en cuatro divisiones. Producción, contrabando, seguridad e influencia. Y por encima de todos se encuentra el jefe de los jefes. El mero mero. El sueño. No soy un mentiroso. He matado a miles de personas. He provisto a más drogadictos que las tres principales farmacéuticas del mundo juntas. Le he robado niños a sus padres, mujeres de sus maridos. Y he eliminado generaciones enteras. Pero nunca he mentido. Las otras son afrentas a la humanidad. Mentir es una afrenta a ti mismo. Soy el líder de la organización de Santa Blanca. A la que llaman cártel. Tuve un sueño. Soña con una tierra donde plantar nuestra coca y producir nuestra cocaína. ¿Dónde podríamos dirigir nuestro negocio sin intromisiones de la policía, el gobierno, el ejército y los yanquis? En mi sueño, una voz de mujer me preguntó. Sueño, mi hijo. ¿Y si tuvieras tu propio país? Como Moisés, conduje a mi pueblo a la tierra prometida, Bolivia. Llegamos y adquirimos los campos de coca. O comprábamos o arrebatábamos. Compramos a la policía, al ejército, a los jueces y a los políticos. Estábamos a punto de convertirnos en el propio gobierno. A las puertas de cumplir mi sueño. De crear un arcoestado. La nación de Santa Blanca. Pero llegaron los Ghosts y el sueño se convirtió en pesadilla. Bien, esta es la Operación Matarreñas. Escucha. Nuestra zona de operaciones es Bolivia. Frondosas selvas, montañas heladas y salinas. Si no vigilan su espalda, no saldrán de aquí con vida. Su objetivo es el cártel de Santa Blanca. Su red se basa en el miedo, la violencia y la intimidación. Tienen que destruirlos desde adentro. Desestabilizar todos los aspectos de sus operaciones. Producción, contrabando, influencia y seguridad para acabar con ellos completamente. Tienen autonomía total. Ustedes eligen los objetivos. Ustedes deciden cómo eliminarlos. Pero hagan el trabajo. ¿Entendido? Recojan información. Averigüen quiénes son y sus métodos. Y luego destruyanlos. Para hacer la operación aún más divertida, la fuerza militar local La Unidad está en la nómina del cártel. Llevan tiempo luchando con un grupo rebelde llamado Kataris 26. ¿Quieren sobrevivir? Estos rebeldes sin dinero ni recursos son sus nuevos mejores amigos. Tienen que pensar. Usar la estrategia. No habrá nadie que venga a ayudarlos. Usen lo que tengan a mano para acabar el trabajo. Usen su arsenal. Y cualquier vehículo que se cruce en su camino. Y no teman saltarse las reglas. Separados son guerreros de élite. Pero juntos, tienen la fuerza para acabar con todo un ejército. Y recuerden, Ghosts. Reconocimiento es fracaso. Reducirán a cenizas el cártel de Santa Blanca. Pero será algo que ustedes y solo ustedes sabrán. Al comenzar el juego, tú puedes escoger el personaje que desees. En este caso, yo estoy buscando este personaje porque me gusta. Ya lo he customizado. Es decir, le he puesto la ropa, los guantes, la gorra, el parche. El juego te puede dar todas esas posibilidades de desarrollar tu personaje. Aquí he cambiado a uno de mujer, pero no, definitivamente vamos a poner el de hombre. Pero tú puedes jugar ya sea con personaje hombre o personaje mujer. Como te digo, ponerle gorrita, ponerle gafas, ponerle botas. El arma al principio del juego viene obligatoriamente. Pero luego a medida que vas empezando a hacer capítulos y se va desarrollando, entonces puedes tener más armas. Nada, vamos así que bienvenidos a comenzar esta historia. El agente que asesinaron, ¿lo conocías? Sí, era mi amigo. Lamento tu pérdida. Se podría decir que son gajes del oficio, pero eso no ayuda. ¿Entonces llevas mucho por aquí? He vivido como Karen Bowman, trabajadora humanitaria internacional por unos cinco años. Es decir, vivo mal, pero viajo mucho. Al menos tú tienes tu helicóptero. ¿Cómo entraste en el país? Vine en primera clase desde Manaus. Descansé y estoy listo. ¿Qué más quieren? Pues pedí un aventón desde Barranco, Perú. ¿Y qué hay de ti? Subí a un autobús en Jujuy, Argentina y bebí hasta llegar a Villazón. Nadie quiere problemas con el borracho del camión. Eso explica por qué hueles a culo. Oí rumores sobre ustedes. Era un agente de campo cuando fue el golpe de estado en Moscú. Se dice que estuvieron involucrados. Veo que te equivocas. No hemos estado ahí. No todos los días conoces leyendas urbanas reales. Díselo a mi hijo. A lo mejor así sí saca la basura. ¿Es duro ser alguien que no existe de forma oficial? Dímelo tú, Karen Bowman. Trabajadora humanitaria. Seguro que has visto las pinches barbaridades que son capaces de hacer los humanos cuando no hay consecuencias. Pero les voy a decir algo. Da igual cuánto se organizen o lo insensibles que sean. Nadie está preparado para el sueño. Tiene un fanatismo religioso que raya en la locura. Hizo votos de pobreza y castidad. Si no está metido en esto por las mujeres o el dinero, tiene que ser por el poder. Se trata de una fuerza operativa de la CIA, la DEA y el mando conjunto. Yo seré su contacto durante la operación. Bienvenidos a la operación Mata Reyes. Nos informamos de la presencia de un contingente local. Qataris 26. Es un grupo de rebeldes que opuso resistencia a la unidad y a Santa Blanca. Nos reuniremos con su líder Pacatari en cuanto aterricemos. Los bolivianos llevan mucho tiempo odiando a los yanquis, pero confiamos en que el enemigo de nuestro enemigo sea nuestro amigo. Pero no les den la espalda. Yo no pienso hacerlo. Cuatro soldados. ¿Esta es la ayuda que prometiste? ¿La que prometió Sandoval? Muere un puto yanqui. Y entonces mandas a un montón de soldados. Las balas de Santa Blanca han matado a cientos de bolivianos. ¿De dónde saldrán mis cientos de soldados? Por si no lo recuerdas, no estamos aquí. Estos soldados son el mejor equipo de operaciones encubiertas de nuestro país. Con su ayuda no necesitarás miles de soldados. ¿La palabra arrogancia te resulta familiar, Bowman? Él es Pacatari, líder del grupo de la resistencia Cataris 26. Trabajaremos con los rebeldes para desestabilizar a Santa Blanca. Han luchado contra Santa Blanca y los mandatarios corruptos de Bolivia por seis años. Hay que coordinar objetivos. No hay tiempo para esto. Tenemos información sobre el paradero de Amaru. ¿Amaru? ¿Lo hallaron? Amaru es un fundador de Cataris 26. Más que eso, nuestro grupo se fundó sobre sus ideas. Sin sus teorías sobre el proletariado agrícola, no existiría esta resistencia organizada contra Santa Blanca y la corrupción del gobierno. Hay que salvar a Amaru. Si ayudan a mi gente, puede que se ganen mi confianza. ¿Dónde está? No sabemos exactamente. Sabemos que se encuentra en la provincia y que un lugar teniente de Santa Blanca sabe dónde está. Llamaré a la ISA para ver si pueden conseguir más información. Busquen a ese lugar teniente y usen el teléfono satelital para informarme. Buena cacería. Salvar a Amaru es importante para nuestra causa. Intenta no matar al lugar teniente de Santa Blanca antes de tener la oportunidad de interrogarlo. Y aquí comienza nuestra misión. Vamos por Amaru. De aquí en adelante van a ver ustedes cómo el juego se va desarrollando y usted se encarga de manejar el personaje. Vamos por esa misión. ¡Uah! Hora de ganarse el sueldo. Pongan su mejor cara. No, estoy a gusto trabajando con Pak Katari y los rebeldes. Este tipo de ideología siempre acaba con muchos cadáveres en el piso. ¿Precientes que la misión irá bien, Nomad? Al fin y al cabo, se trata de una misión de venganza. Debemos estar concentrados y acabar cuanto antes para no estar entre conflictos políticos y las guerras del cárter. El primer objetivo es localizar al teniente de Santa Blanca para encontrar a Amaru. ¡Ja, ja! Buenas, amigo. Ahí va tu helicóptero. Esto está lleno de lucecitas e interruptores. ¡Vamos, a darle! Bueno, como ustedes se acaban de dar cuenta, este es un mundo abierto. Es un pueblo en un mundo abierto donde tenemos todo este inmenso paisaje. Es Bolivia, supuestamente. Tenemos mar, tenemos lagos, tenemos montañas. Podemos manejar el helicóptero a nuestro antojo. Y tenemos un mundo que ustedes necesitan. Aquí estamos acercándonos al punto ya. Y van a ver ustedes que van a empezar a aparecer los tutoriales de cómo hacer la misión más fácil. Y todo lo que nos piden. Miren lo inmenso que es este pueblo. Allá al fondo, el horizonte todavía. Bueno, que puedes llegar a donde quieras. Tenemos muchas provincias. Es Bolivia. Así que tenemos inmunicidades de provincias. Ahora vamos a llegar a nuestro destino. Vamos a aterrizar y vamos a buscar por aquí una información. Y van a ir viendo que se van a ir abriendo unos tutoriales porque estamos empezando. Tenemos enemigos cerca. No queremos asustar al objetivo. Usen silenciadores. Vía libre. Ya veo el objetivo. En marcha. Dron en vuelo. Acabo de ver a uno con subfusiles. Veo un tercer objetivo. Dron en vuelo. Dron. Entendido, ya voy por allá Listos para atacar Atacando al enemigo Carajo estuvo cerca Veo un segundo objetivo Esto es... Aquí se complicó la cosa Porque al haber fallado yo el tiro Entonces el sicario se dio cuenta Y escapa hacia donde están los otros Si no hubiera fallado el tiro El sicario hubiera seguido ahí Y yo lo habría podido atrapar más fácilmente Lo bueno de este juego es que No es lo mismo siempre Es decir, cada vez que tú haces una misión Depende de cómo la hagas Va a ser diferente A veces que yo lo he podido coger ahí En la carpa sin ningún problema Ahora él se me ha escapado Entonces me complica Tengo que ir hasta allá abajo Donde están los demás Y... Recibido, ya voy Pero así es el juego Pues en la vida real También pasa así Tú puedes fallar Y las cosas no te salen Como tú quieres Ve que están aquí Mira, la golpeó la pierna de alguien Se usa manera que la tira Si no te salen Así saben que jamás No van a volver a caminar Ya ¿Qué chingamos de espera? A partir de la madre con todo Vamos, la hija de 100 bandas Esos cabrones vienen hacia ¿Cuál es el plan? Lo he entendido Este hombre es historia ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo he recibido! Objetivos marcados Atacamos cuando digas Ahora sí tenemos Vía libre Para atrapar Sicaria Zona despejada ¡Paz, paz, paz, peace! ¡Pinche cabrón! Está bien, me rindo Este es el trato Respondes a mis preguntas O te meto una bala Y te dejo morir En tu propia mierda ¿Lo entiendes? Relájate, cabrón ¿Qué es lo que quieres? Amaru ¿Dónde lo encuentro? ¿En serio? Así que eso es todo ¡Claro! Está en la granja de Atoyo ¡Vamos! Así podrás ver Qué les hacemos A los que nos chingan ¡Gente como tú! Está bien, ganado Debemos apresurarnos Amaru es viejo No durará mucho Si lo están torturando Carajo Si llevan tiempo torturándolo Es bastante probable Que ya esté muerto Es posible Pero Amaru es fundamental Dentro del movimiento rebelde El cártel lo mantendrá Con vida Para descubrir lo que sabe No podemos arriesgarnos Lo más mínimo Esto que ustedes ven ahí Que voy a marcar Son los suministros Esos suministros Si yo los marco Me van a ir dando habilidades Para poder desligiar Con estos suministros Nos ganaremos la simpatía De los rebeldes Y las cuales son Para recibir ayuda De los rebeldes Para poder pedir autos Para diferentes habilidades En el dron Habilidades que voy ganando En el juego Y que me van a hacer Mucho más fácil Las operaciones Aquí estoy Marcando Suministros de comida Y lo que me di antes Era suministros De comunicaciones Se ve actividad enemiga Yo abro esta ventana Que van a ver ahora Esta ventanita Que voy a abrir Ahí están Todas las habilidades Matones a sueldo Morteros Distracción Reconocimiento De los rebeldes Pero lo ven Tienen candaditos ¿Por qué tienen candaditos? Porque todavía No he recolectado La cantidad de puntos Para poder que se desbloqueen Y eso lo logro Pues Desbloqueando Los suministros Esos que acabo De abrir ahora Poco a poco Tengo que ir desbloqueando Suministros De comunicación También tengo que ir a coger Algunos paquetes Que dejan En las alturas De unos paracaídas Tengo que ir a rescatar Para ir desbloqueando Esas habilidades Para poder tener Inclusive Tiros de Morteros Regrupense Bien tenido Poder tener Más vehículos Que le pueda pedir A Pacatay Aquí voy en busca Del helicóptero Que dejaba embarqueado Cuando llegué Porque en este juego A diferencia de los demás juegos Tú puedes Recoger Lo que dejan Aquí voy a coger Gasolina Petróleo Y más allá También hay Otros suministros Que son de Medicinas Pero bueno Aquí no lo sé repetir Voy por el helicóptero A pesar de que hace rato Llegué Y el helicóptero Lo dejé Puedo volver Y ahí lo encuentro Está en su lugar Nada desaparece ¿Por qué? Es un juego Bacanísimo Es como en la vida real Lo que tú dejas Pueden pasar el tiempo Y mientras no se lo roben Tú llegas Y lo encuentro Ahí está el helicóptero Ahora ¿Dónde voy? Vamos en busca de Amaru Para rescatarlo Bien Piloteo yo Si se fijaron bien Yo llegué Cuando todavía Estaba de día Llegamos en el helicóptero Y había solas Y a luz Pero en este juego Como en la vida real Van pasando las horas Y va cambiando De día A la noche Inclusive Vamos a encontrar También cambios meteorológicos Van a haber momentos En que van a haber Lluvias fuertes Van a haber momentos En que van a haber nublinas En fin Es un juego Maravilloso Cautivador Es un juego Que te hace Sentir como si estuvieras En la vida real Aquí vamos a Rescatar Amaru Desplegando Desplegando dron Hay otro objetivo Y tres son multitud Ahí hay un sicario Ahí en el granero Llevamos cinco Veo un arco Señálamelos Y otro Ante Objetivo marcado, apunten con mucho cuidado Voy a ponerme en posición Estoy listo Ahí está la granja de Atoyo No olviden que muchos sicarios eran militares Vigilen a quien le disparan Si Amaru muere en el tiroteo La operación Matarreyes se acabará antes de empezar Vamos Lo tengo, uno menos El dron que tengo me sirve para darle órdenes a mi escuadrón Yo tengo un escuadrón de tres hombres que están a mi mando Y cuando yo levanto el dron y marco Ustedes van a ver que yo marco a un enemigo Inmediatamente aparece una flechita blanca encima Le estoy dando una orden a mi escuadrón para que ataque También me sirve el dron para reconocer áreas Aquí estoy descubriendo, estoy reconociendo a todos los enemigos Puedo contar cuantos enemigos hay Y poco a poco irlos destruyendo El dron ahora como estoy empezando el juego Tiene poca batería A medida que voy avanzando en el juego Y voy ganando habilidades y continuabilidades Puedo ir desbloqueando también Para que el dron tenga más batería Tenga más autonomía de movimiento Pueda desplazarse mucho más Acabo de ganar el nivel 2 En este momento si ustedes lo están viendo en pantalla Y así sucesivamente voy ganando niveles A medida que voy avanzando en el juego En este momento estoy empezando el juego Y pues mi dron no tiene tanta batería Y solamente tengo un dron Va a llegar un momento en que voy a tener Tres drones más Un drone que se llama alboroto Que le llama la atención a los enemigos y los distrae Un drone explosivo Y voy a tener un drone también Médico que cura a mis amigos Voy a la ubicación Bien ahí acabo de ponerle una marca Para que uno de mis hombres le dispare Y yo no tenga que disparar Se le da la orden y pa Ahí muero Voy limpiando el terreno Hasta que por fin yo pueda Enfrentarme directamente a ellos Tengo posibilidades Si yo quiero entro de una vez disparando Y arrasando Pero todo depende La misión que estemos haciendo Y como nos salga mejor En este momento me sale mejor Hacer la misión sigilosamente Porque hay un hombre preso ahí Que tengo que rescatar Que se llama Maru Y que si yo me pongo a matarlos A todos al toque Pues van a ir a la cárcel Y lo van a matar a él Van a matar a mi rehen Por eso lo hago de esta manera Y como les decía Poco a poco voy Logrando más habilidades En este momento Tengo un solo drone En este momento Tengo limitaciones En cuanto a De habilidades Pero Poco a poco se van logrando Así que como les cuento Mis queridos amigos Es un juego Maravilloso Si usted le gusta Lo que está viendo Si quiere seguir viendo Escriba Póngale un like A mi video Y Diga que quiere seguir viendo Los episodios Y yo Los seguiré subiendo Habrá fuego De acuerdo Alguien ayúdenme a salir de aquí Disparen a esos imbéciles Lo tengo Uno menos Entiendan carajo No hay moros Agarraron a la persona Terminamos aquí Exijo que me saquen Ahora mismo de aquí Listo Mis hombres y yo Hemos limpiado todo Ahora solo nos resta Recoger a Amaru Antes voy a A marcar unos suministros Marcamos suministros De comunicaciones Para que Me vaya dando Más Puntos Para habilidades Aquí le abro la cárcel A Amaru Hablo con él Y después lo llevo Al punto de entrega Para terminar la misión ¿Es usted Amaru? Al menos soy lo que queda De él Vamos Te sacaremos de aquí Buenas ¿Para dónde me llevan? A salvo con sus amigos Entonces Pacatari Se ha aliado Con los malditos extranjeros Ese joven Eso Háblelo con él Señor Háblelo con él 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 Esto servirá. Oigan, aquí hay una caja de armas. Ah, esto me viene bien. Santa Blanca no es el más cortés de los anfitriones. Esos saúcas, esos demonios que me interrogaron. A oírlos hablar de amor bastaba para hacerme vomitar. Pero sus métodos no eran... No eran... ¿Sus nombres son Yuri y Polito? Sí, Yuri y Polito. Son los que torturaron a Ricky Sandoval mientras el sueño lo interrogaba. Hay que atraparlos. Cuando liberamos a Maru solo vimos sicarios del montón. Pero hace al menos tres días que no veo a la Yuri y al Polito, quizá cuatro. No sé dónde están. Requerimos pistas. Registraremos pueblos y campamentos hasta encontrar algo. Alguien tiene que saber algo. Busquen documentos, hagan hackeos, interroguen lugartenientes, hablen con civiles. Lo que se necesite. Removeremos cielo y tierra. Ponganle like y suscríbanse a mi canal. Y bueno, sin más, hasta una próxima. Esto fue la primera misión de Ghost Recon White Land.